dibujando con borrador ya tengo la hoja lista solo falta regar el grafito y uso uno de carbón y un lápiz 8b y con la ayuda de mi lija saco el polvo o restos de lápiz con esto es suficiente ahora a difuminar todo el grafito para este no usaré mucho el eléctrico usar esta goma que está bastante rara y muy chida lo compré en la tienda de arte stationery pod es un estuche triangular y dentro de ella tiene más gomitas de colores y muy chiquitas ahora sí a dibujar o a borrar quise ser un personaje que tuviera muchos detalles y que fuera más difícil de dibujar lo difícil de este tipo de dibujos es no borrar de más que si lo haces ya la regaste en el dibujo pero al ver el resultado quedó bastante bien que otro personaje te gustaría ver